Congelar alimentos, si es bueno o no, cuánto tiempo se puede. Y es una gran duda, en realidad yo te diría eso, que es lo que vos decís recién. La verdad que es muy importante que podamos organizarnos y planificar un poco las comidas para que de esa forma sea más práctico. Aparte hoy es el día justamente de las no dietas y para tener un hábito salvable y no hacer dietas estrictas y poder estar bien, creo que es muy importante la organización y la planificación en todo esto. Así que eso creo que es sumamente importante. Con respecto a la tortita, la semita, la podemos congelar, así que si nos sobra el fin de semana la congelamos y no hace falta que me coma todo el lunes, que es algo que siempre por ahí dicen no, es que me sobró y lo tengo que tirar o lo reparto o me lo como todo. No, no hace falta, podemos fraccionar y puede quedar en el freezer, así que eso está buenísimo. Comenzamos por el principio. ¿Es lo mismo freezer que congelar? O sea, congelador y freezer. ¿Es lo mismo? ¿Tienen el mismo efecto sobre los alimentos? Bueno, muy buena pregunta. No es lo mismo, acá hay que diferenciar las temperaturas. Una temperatura va a ser en la heladera, donde mantiene refrigeradas las cosas, el congelador después que está al menos 2, menos 4 grados y el freezer que llega a los menos 18. Después tenemos otro tipo de freezer o de cámaras frigoríficas que tienen más tiempo de congelación, pero lo que tenemos normalmente en la casa es como el que vemos a traje de fondo, que es el que viene con la heladera, no dentro de la heladera, que ese sería el congelador y el freezer que enfría en menos 18 grados aproximadamente. Y ahí sí podemos guardar los alimentos durante 4 o 6 meses. No se recomiendan periodos tan largos. ¿Por qué? Porque las bacterias, los microorganismos que pueda tener el alimento, no es que se mueren en el frío, se inactivan. Entonces se mantiene esa cantidad de bacterias. Por eso es muy importante tener en cuenta los tiempos, la calidad del alimento que voy a congelar, que sea una calidad óptima, que no sea un alimento que como, ah, se me está por echar a perder, o se me echó a perder, le saco un poco y lo congelo porque esos hongos, esas bacterias que puede tener, van a seguir. Entonces cuando yo la descongelo, eso sí es la reproducción de las bacterias, de los microorganismos. Entonces eso es muy importante tener en cuenta cómo voy a congelarlo y la forma en la que lo voy a descongelar. Entonces, a tener en cuenta primero diferenciar si lo que tenemos en casa es freezer o congelador. Rápidamente, si está dentro del heladero, es congelador. Tiene que estar separado para hacer freezer. Digamos. Algo así. La primera diferencia. ¿En el congelador duran menos entonces? Sí, duran menos porque no llega a tanto frío. Bien. ¿Y en el freezer hay alimentos que se pueden frizar y que no? ¿O todos se pueden frizar? No, normalmente se puede frizar todo excepto la papa, por ejemplo. Ah, la papa no. La papa no, incluso dura 24 horas nada más porque genera toxicidad. Así que eso es mejor por ahí no frizar tanto. Que es algo que también muchos en casa, o sea, si nos sobra papa es como que lo tiramos porque ya tenemos esa costumbre. Es algo que se conoce, digamos, por decirlo moneda de corriente. Entonces, por ahí eso sí, no, pero los otros se pueden congelar. Sí es importante que si voy a la carnicería, compro carne para hacer milanesas, bueno, no tenerlo tres días en la heladera, sino que tratar de comprar, hacer las milanesas y congelarlas ahí nomás. Bien. Porque esta carne va a estar ahí, digamos, en exposición, donde pueden seguir reproduciéndose las bacterias y todo, recordemos que es carne cruda, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, de que no haya mucho tiempo, por más de que esté en frío, por más de que esté en la heladera, que no esté mucho tiempo ahí. Si lo voy a comprar para congelarlo, comprarlo, hacerlo y congelarlo. Perfecto, estamos hablando, ¿no?, de congelar vegetales crudos, carne cruda, o sea, alimentos crudos sin cocción. ¿Se pueden congelar habiendo sido cocinados? No sé, una sopita, un locro, ¿lo puedo congelar? Sí, se puede congelar tanto crudo como cocido. Sí es importante que al momento de descongelarlo, no se vuelva a congelar en el mismo formato. Por ejemplo, si yo descongelo bifes, ¿sí?, y estaban crudos, bueno, si yo los quiero volver a congelar, si me sobra, cocinarlos y de ahí volverlos a frizar. No los puedo volver a frizar una vez que se descongela en forma cruda. Viste que está esta creencia o saber popular de si lo descongelaste, no lo podés volver a congelar. Se puede, pero con otra forma de cocción. Igual con las verduras. Igual con las verduras. Las verduras crudas hay pocas que se pueden congelar. Ah, mira. Porque muchas pierden, digamos, por ejemplo, las lechugas, todos los vegetales verdes, no los podemos congelar. Pero el pimiento, por ejemplo, lo puedo congelar crudo, la cebolla también. Y lo otro, siempre he recomendado algún golpecito de calor, incluso también para que sea más práctico. Zanahoria, choclo, todo eso. Zanahoria, todo eso se puede congelar. Siempre por ahí es preferible si está cocido. Entonces, por ahí, cuando está barato el choclo o cuando hay temporadas, yo muchas veces lo que hago es comprar el choclo, lo desgrano y después lo pongo en bolsitas. Si podemos conseguir, las bolsitas de freezer son las más óptimas, pero se pueden congelar en cualquier material. Obviamente que no sea vidrio, porque el vidrio se rompe en el frío. Mira, te hago una consulta. A la hora de descongelarlas, ya sea que lo frizamos crudo, cocido, ¿el alimento pierde sus características, ya sean nutricionales como de sabor? Sí, pierde o modifica algunas características organolépticas, que se le llama. Y eso es común, digamos, y no pasa nada. No pasa nada. No es que se altera el producto si no tenemos las mismas vitaminas o minerales. Hay vitaminas que se pierden por el aire, por el frío, por el calor. Por ejemplo, la vitamina C, que es una vitamina que necesitamos, y más en esta época, que está aparte de la gripe, del COVID y todo, que tenemos que consumir vitamina C. 12 horas después de que, por ejemplo, partí una naranja, ya se pierde, se volatiliza esa vitamina C. Entonces, es importante que sepamos que se van a perder algunos nutrientes por estar algún tiempo en exposición al aire o al frío. Viste que pasa, ¿no? Que no es lo mismo comer una carne recién comprada que si la descongelaste, como que tiene menos sabor. Sí, sí. Si notan como más insípido. Cambian las características, pero no significa que esté mal ni nada. ¿A los chicos es recomendable darle entonces? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Con respecto a cómo descongelar, pasar de congelado a listo para comer, ¿hay alguna técnica que sea la mejor en el microondas, a baño, María? Viste que hay gente, no sé, para descongelar más rápido la carne enlazada, la mete en agua caliente. ¿Cuál es la mejor técnica y cuál es la que no debemos usar? A ver, no hay ninguna técnica que sea mejor o peor, capaz que descongelando la carne y poniéndola en agua caliente se endurezca o pierda algún sabor o demás, pero lo que sí hay que hacer es descongelarlo a temperatura ambiente. Por esto mismo que yo les decía recién, los microorganismos no se mueren. Entonces, si yo lo descongelo a temperatura ambiente, voy haciendo que se reproduzcan más fácil. Porque se reproducen en temperaturas entre 25 y 35 grados, que es donde el ambiente que estemos nosotros normalmente, ¿sí? Bien. En cambio, si yo lo puedo sacar y poner en agua fría o en el microondas o de hacerlo descongelar de a poco en la heladera, es mucho mejor y es más inocuo que hacerlo a temperatura ambiente. Por ahí muchos hacemos, bueno, la noche saco la carne y la dejo arriba del mesón. Tratemos de evitar eso. No, eso no hay que hacerlo. Lo hacemos, lo descongelamos directamente o en el microondas o a baño María o con agua o en la heladera, lo dejamos la noche anterior y que se vaya descongelando tranquilo. Perfecto. Ya tengo entonces todo en conocimiento. ¿Cuánto tiempo? Vos dijiste, no podemos, venga, ¿puedo dejar congelada, no sé, una sopa de un año para el otro? Tratemos de, ¿no? De que como muchos sean seis meses, hay alimentos que sí puedo tenerlos un año y otros que no. Por ejemplo, los pescados, lo recomendable es dos o tres meses como mucho. Las verduras, seis meses pueden estar congeladas, ocho meses. Las frutas, más o menos también, de cuatro a seis meses. Justamente esta semana he estado haciendo publicaciones en el Instagram, así que ahí lo pueden encontrar a todos también los tiempos de cada alimento, porque por ahí van cambiando de acuerdo a uno u otro. Pero en recomendaciones generales, más o menos seis meses. Y para esto es importante que los etiquetemos con la fecha en la cual lo voy a congelar. Por ejemplo, yo lo quiero congelar hoy, ¿sí? Entonces le pongo la fecha, 6 de mayo del 2022. Entonces yo sé que tengo un periodo de tiempo para consumirlo, que en este caso sería casi a fin de año. ¿Siempre tienen que estar congelados en un envase hermético o pueden estar en contacto, digamos, con el aire? Puede estar en contacto, pero por ahí es más desorden, digamos, en el freezer. Se te puede caer, puede tener ese frío directo, se le va a congelar, se va a hacer escarcha. Lo mejor es que esté cerradito. Pueden ser en bolsitas, pueden ser en bolsitas CIPLO, en bolsitas que vienen para el congelador. Podemos reutilizar algún envase de plástico. Bien. Bien, pero sí es preferible que esté con tapita. Perfecto, entonces. Bueno, ya tenemos todas las claves para frizar todo lo que tengamos en casa. No hace falta si te sobraron 10 tortitas, comerte todas el mismo día porque se te pierden. No, ahora las podemos frizar y está bueno esto que vos decís. Y con lo que empezaste la nota, frizar para organizarnos. Porque justamente, como decías, en el día de hoy estamos hablando del día de hoy las no dietas. En realidad, no dietas restrictivas de las que nos hacen mal. Sí organizarnos y planificar la comida semanal, pero no hay forma de planificar y hacer todo el fin de semana porque no llega al viernes, por ejemplo. Está bueno planificar y frizar. Exacto, ir congelando, ir guardando, sabiendo que en la heladera puedo tener la lechuga o la zanahoria ralda tres o cuatro días, también eso está bueno. Entonces puedo hacer huevos hervidos, zanahoria ralda y dejarlo en la heladera tres días. ¿El huevo se puede hervir? ¿Se puede frizar? Sí, no hay problema con el huevo frizado. Es más, las empanadas muchas veces las tenemos frizadas y tienen huevo adentro, así que podemos congelar. Mirá, nunca había frizado. Yo frizo todo. En sí el huevo, si vos lo frizás así, se va a endurecer y se va a poner feo, digamos. La textura se va a cambiar. Bien. Pero si está en alguna preparación, no hay problema. Perfecto, entonces, bueno, clarísimo, mucho más práctico. Mirá, así como en la imagen, tener el freezer todo organizadito y decís, hoy me quiero comer una sopita y no tenés que estar toda la mañana, ¿no? Lo recomendable es eso, aprovechar. Si voy a prender el horno para hacer una carne o para hacer unas milanesas y tengo un zapallo, lo corto, da y lo guardo y voy teniendo. Y siempre ir teniendo en cuenta esto de la fecha para sacar antes el alimento que es más viejo y el más nuevo no, porque si no guardamos en distintas bolsas, pues no me acuerdo cuál guardé primero, cuál guardé después. La papilla del bebé. Viste que cuando el bebé tiene que comer otra comida, se te recontra, complica, porque vos hiciste milanesas con, no sé, puré y el bebé no puede comer de eso. La podés congelar, no hay ningún problema. El problema se puede congelar, igual que la leche materna, viste que la leche cuando te sobra lo congelás, no hay ningún problema, lo podemos congelar siempre y cuando después se le dé un golpe de cocción y tengamos en cuenta eso para que si hay alguna bacteria que se estuvo reproduciendo mientras se llegó a congelar, la eliminemos por cocción. Me encantó, recontra práctico entonces el tema de hoy, lo van a encontrar luego si se perdieron algún datito en diariowarpe.com. Bani, hablaste de tus redes sociales que ahí podemos encontrar cuánto podemos frisar cada tipo de alimento. ¿Cómo te buscamos? Es algo como Nutri Vanina Matar, ahí me pueden encontrar, así que busquen, ahí están todas las publicaciones, hay dos para que vayan sabiendo cómo los podemos congelar y demás y vamos a seguir trabajando un poco de eso. Perfecto, entonces muchas gracias, hoy la consigna tiene que ver con eso que no nos pueden sacar, vos querías la cerveza, puede ser, querías la cerveza pero tenés que contestar a la consigna, ¿qué es eso que no podrías dejar de comer nunca? Uy, qué difícil. Aunque te haga mal, viste que te dicen me prohibieron las harinas, pero es que no puedo dejar de comer. Hay muchas cosas, la milanesa, tenemos un montón de cosas que no dejarías de comer, una tortita, una medialuna, con un mate. Yo veo que vos tenés muchas reuniones con amigos. Una cerveza porque no, una pachata. Imposible. La gente está comentando, querés que veamos qué no pueden dejar de comer. Vamos, a ver qué opinas. A ver, así lo tenés en cuenta a la hora de hacer tus dietas, tus planes alimentarios. ¿Qué dice la gente, Dora? ¿Qué no pueden dejar de comer? Y bueno, están participando por un montón de premios. Exactamente. Acá nos pone Eugenia. Hola, buenas tardes. A mí no me pueden faltar todos los días una tortita para el mate y más en invierno. Es que viste que en invierno a uno le dan tostaditas con manteca. Qué rico. Dulce, sí, qué rico. Casero. Casero. Acá otra dice, Lore, buenas tardes. Yo lo que no dejaría de comer es las tortas dulces. Ay, sí, me antojé. Y las de Cupcake Mila, que Mauricio, les doy una noticia. Me está preguntando aquí Barbie, me ha mandado un mensaje, a ver si me ha contestado ya. Porque me pregunto, sí, mirá, dale, acepto el reto, me puso. Me encantó. Dice, contame qué les gustaría para el lunes. Relleno, qué relleno. Ay. Sí, y hace un tiempo, porque yo estuve investigando, me mandó todos los rellenos que pueden ser. Leete un par más de mensajes. Ah, no, acá lo encontré, mirá. Escuchá, elijan. Elijan, tenemos dulce de leche con algún agregado, mirá, chips de chocolate, merengue, sorio, nuez, pedacitos de alfajor, hojaldes, rocklets. Dulce de leche con qué, con nuez? No, nuez no, rocklets. Vos qué? Rocklets, sí, con rocklets. Listo, dulce de leche con rocklets. Y la otra, no, arándanos no. Entonces, una capa de dulce de leche con rocklets. Y la otra, dice, opciones para otro relleno, ganache de chocolate blanco o negro. Está buena esa. Ganache de chocolate negro o blanco con cerezas. No, no me gustan las cerezas, es rico, pero. Musa base de chocolate, crema bariloche, crema cookie. Crema cookie. Está buena. Crema cookie, voy por vos. Crema bariloche también. Crema con pulpa, es re democrático esto, me parece que se puede elegir yo. Sí, jabón y queso. Crema con pulpa de frutillas. No basta, jabón y queso. Crema tipo chocotorta, banana split, crema moca con pedacito de chocolate. Esa, por favor, amo la crema barilo. Esa me gusta. Crema con cereza, granizada, chocolate relleno simulando el bocadito Kit Kat. Listo. Se compra. Se compra, no es gratis. A nosotros es gratis. Bueno. Esa. Sí, sí, esa. Entonces, ¿en qué quedamos? Un mix de cada uno. Dulce de leche con rocklets y la otra de crema moca. Sí. Listo. Entonces, Barbie, esa. Perfecto. El lunes aprendemos cómo se cortan las tortas de doble piso, clase práctica y comemos torta después. Dicho esto, muy interesante para nuestros televidentes, leemos un par de mensajitos antes de anunciar el ganador del día. ¿Qué no pueden dejar de comer nuestros televidentes? Acá nos dice Carolina. Hola, yo no puedo dejar el queso. Soy vegetariana y no estoy pudiendo ser vegana por el queso. Y bueno, pero te hace bien. No me digas. Y dentro de todo, ¿viste la vaca? No sé si tiene tanto problema en dar queso.